¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. En nuestro huevo sorpresa de hoy tenemos a Polly de Robocar Polly. Está hecho completamente de Play-Doh y lleno de sorpresas divertidas. Comencemos por sus piernas. Aquí tenemos la otra. Polly es una patrulla de policía de color azul y blanco. Él es el líder del equipo de rescate y junto a sus demás compañeros se da a la tarea de rescatar a todos los que están en peligro. Se lleva muy bien con todos, aunque creo que su amigo favorito es Roy. ¿Tú qué opinas? Polly puede parecer serio, aunque en realidad es muy juguetón y amable. En Broomstown todos lo conocen. A él le encanta ayudar y ser muy servicial. Siempre aconseja a las personas y a los demás autos que tengan cuidado. Bien, continuemos quitando su brazo derecho. Quitemos todas estas piezas pequeñas de Play-Doh. Ahora sí podemos contemplar a nuestro amigo Polly en forma de auto. Aquí tenemos uno de sus neumáticos. Y aquí está su sirena. Polly, al igual que Amber, tiene una sirena en la parte de arriba. Es muy útil, sobre todo en los casos de emergencia. Ok, quitemos estos pequeños faros. Y la defensa delantera también. Recuerdo una ocasión en la cual Polly y sus compañeros rescataron a un auto que estaba atrapado en una cueva. Y tú, ¿recuerdas algún otro rescate de Polly? Bien, es hora de quitar esta pieza. Mmm, mejor quitémosla toda completa. Aquí tenemos varias piezas hechas con Play-Doh. Esta es una pieza blanca. Es algo grande. Polly, con tan solo 14 años de edad, ya es todo un héroe de Groomstown. Tal vez sea por la pasión y entrega que tiene por rescatar a los demás. Creo que tenemos mucho que aprender de Polly. ¿No crees? De todos los rescates que ha hecho Polly, ¿cuál es tu favorito? Muy bien. Es hora de quitar toda la Play-Doh amarilla para descubrir lo que hay adentro. ¡No! ¡Guau! ¡Pero miren nada más todas estas sorpresas! Comencemos con este juguete de nuestro protagonista de Robocar Polly. ¡Miren! Aquí está listo para ir al rescate. ¡Sí! ¡Y aquí lo tenemos! ¿Estás preparado para una misión más, Poli? ¡Así es! ¡Yo siempre estoy listo para ir al rescate! ¡Vean nada más todos estos detalles! En verdad es una patrulla muy bien equipada. ¡Aquí vemos a Poli respetando los límites de velocidad! ¡Muy bien, Poli! ¡No hay mejor manera de enseñar que poniendo el ejemplo! ¡Claro! Y mi mejor consejo es que conduzcan con precaución, chicos. ¡Hasta luego! ¡Adiós, Poli! ¡Continuemos con este paquete sorpresa de Super Wings! ¡Y este! ¡Quién es! ¡Soy Bello! ¡Sí, un poco! ¿Pero cómo te llamas? ¡Me llamo Bello! ¡Ese es mi nombre! ¡Niom! ¡Niom! ¡Desde aquí todo se ve en perfecto estado! ¡Así es que me iré a volar un rato! ¡Adiós! ¡Que te vaya muy bien, Bello! ¡Ahora vayamos con esta cápsula Mashems de Thomas & Friends! ¿Quién será este personaje? ¿Ya saben quién es? Su nombre es Sir Tuffham Hatt, mejor conocido como el Inspector Gordo. Y aunque muchos lo confundan con el personaje de Monopoly, no, no lo es. Él es el gerente del ferrocarril noroeste. ¡Ese es mi trabajo! Estiremoslo un poco. ¡Gracias! Ok, nuestra siguiente sorpresa es otro juguete de Robocard Polly. Él es Roy. Y aquí tenemos a Roy listo para emprender una nueva aventura de rescate. Roy es un equipadísimo camión de bomberos. ¡Miren qué gran casco tiene! ¡La seguridad es primero! ¡Bien dicho, Roy! ¡Hay que ser precavido! ¡Wow! Estos dos chicos juntos son imparables. ¡Vayamos al rescate! ¡Bien, chicos! ¡No los interrumpo más! Mientras, abramos esta caja sorpresa Crazy Jumpers de Marvel. ¡Vamos! Creo que hay que armar estas piezas. ¿Y esto? ¿Cómo va? ¡Mmm! Creo que ya sé quién es. ¿Ya adivinaron? ¿Ya adivinaron? Pongamos esta pieza aquí y pongámoslo a rebotor. Así es, amigos. Este personaje de Marvel es nada más y nada menos que Thor, el dios del trueno. Esto de estar rebotando es gracioso, pero ¿dónde está mi martillo? Iré a buscarlo. ¡Muy bien, Thor! Te pondremos aquí para abrir este paquete sorpresa de Toy Story. ¿Alguien recuerda a este simpático unicornio? Su nombre es Buttercup, de la película Toy Story 3. Tan tara tan tara eh. ¿Alguien ha visto a Woody? ¿Sí? Aquí. Acá. Es importante encontrarlo. Tenemos que rescatar a los demás juguetes de las garras del oso Lotso. ¿Ustedes podrían ayudarme? ¡Claro que sí, Buttercup! Solo que antes abramos este paquete sorpresa Ushis de las Tortugas Ninja. ¡Pero qué increíble sorpresa! ¡Es Donatello! ¡Quiero pizza! ¿Sabías que los nombres de las Tortugas Ninja son en honor a los principales artistas del renacimiento italiano? ¡Yo solo sé que quiero pizza! ¡Mucha pizza! ¡De peperoni con anchoas! ¡Sayonara, amigos! ¡Me voy con las demás tortugas! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Donatello! ¡Y nuestra última sorpresa es un paquete de Trolls! ¡Pero vaya color que tienes, amigo! ¡Ajá! ¡Es espectacular! ¿No crees? Este peculiar y amarillo Troll se ve muy entusiasta. ¿Quién? ¿Yo? ¡Tiririp, tip, 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 la, la, la! Bueno, creo que por hoy es todo, amigos. ¡Me voy a quitar este peinado! ¡Hasta luego! ¡Adiós, amigo! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!